Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. ¡No pueden conmigo, soy el mejor! ¡Esos malvados le están llevando su merecido! ¡Así sí, se han ido así en latitos! ¡Menudos peinados! ¡No se entregan de nada, podemos con todo! ¡No se entregan de nada, no se entregan de nada, podemos con todo! ¡Súper Tulfo Nación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Fuego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie los puede parar! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Gracias! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Gracias! 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 ¡Somos los mejores! Y luego decían que esto era difícil, madre mía, si me estoy paseando. ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes vacilos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Súper poderes! ¡Menudos brindaos! ¡No se enteran de nada! ¡Ponemos con todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A todas las! ¡Vamos! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vamos! 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 ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!